Bueno, ya estamos aquí una semana más con nuevas filtraciones de Hogwarts Mystery. Empezamos hablando de la portada, ¿no? Han puesto una nueva portada aquí de Datamind Prophet, portada muy chula, parece que vemos aquí a Merula, Penny, no lo sé y nosotros... No lo sé exactamente quién es cada uno, la verdad, no te voy a mentir. Recuerda que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita, es un solo clic y a mí me ayuda un montón. Estamos a punto de llegar a 9000 suscriptores, bueno, a punto, queda un poquito aún, pero bueno, estamos más a punto que ayer, por ejemplo. Y bueno, decirte que también puedes unirte al servidor de Discord, que te dejo debajo en un comentario fijado. Y la verdad es que cada vez somos más y tenemos unas conversaciones bastante interesantes, hablamos mucho. Y bueno, te puedes enterar de todo ahí también. Y luego aquí, en lo que es la bola, aquí dentro, pues vemos bugs, full marks, outfits, glitches, TLSQ, bueno, pues cosas de Hogwarts Mystery, sobre todo bugs y glitches. Vale, por aquí tenemos nuevas skins para los productos de nuestra habitación. Bueno, vemos aquí la cómoda esta, el armario, la cama, bueno, la parte de detrás es todo muy selvático, muy verde, la verdad es que está bastante interesante, muy naturaleza todo, está muy bien. A ver, las alfombras, por ejemplo, sería algo que no creo que me pusiera. Lo de detrás me gusta mucho, la cama también me gusta mucho. Bueno, al final depende de lo que cueste conseguir cada cosa. Porque, a ver, por ejemplo, en los eventos de Quidditch me cuesta mucho conseguir las cosas, la verdad. De normal son las cosas que no consigo casi nunca. Pero bueno, ahora que tengo la tablet nueva, pues quizá pueda ir mejor el tema de Quidditch y conseguir más recompensas de las que hay ahí, que oye, estaría bastante bien. Bueno, eso saldrá para el día 6 de mayo, el evento Orgullo de las Casas. Y bueno, pues traerá algo de aquí. No todo, obviamente, traerá algo de aquí. Lo otro será en otro evento, lo otro será en un evento de Quidditch, ¿no? Como siempre que salen cosas de estas. Así que bien, bien. Vale, luego tenemos por aquí nuevos outfits. Dusklands, se llama, creo esto que es un lugar de los que hay en la reserva de criaturas mágicas. Ya sabéis, está el bosque, está la pradera, está lo de los dragones, está el lago. Bueno, pues Dusklands me suena a mí que es otro de los lugares que hay ahí. Ropa más pelo, este outfit la verdad es que sí que me gusta, me agrada, me convence. Tanto el de chica como el de chico están muy bien. Ya sabéis que hay veces que de normal me suelen gustar más los de chica, no sé por qué. O sea, bueno, sí, ¿por qué? Porque son más bonitos, básicamente. Pero en este caso los dos están muy bien y oye, me agrada. Dice que tendrá una animación similar al outfit Patronus que salió en mayo de 2019. Es un outfit que yo no tengo. No sé si vosotros lo tendréis. Si lo tenéis me lo dejáis en la descripción y me decís más o menos qué animación tiene. Pero yo no lo tengo, así que no lo sé. Pero bueno, supongo que eso será como un tipo neblina, ¿no? Lo que hay en la parte baja de estas chaquetas, ¿no? De estas gabardinas, pues bueno, será como eso, como humillo del Patronus, ¿no? Algo que se moverá así tétricamente. No sé, digo yo, ¿eh? Bueno, y aquí pone que será lanzado este outfit, pues bueno, con la nueva área de la reserva de criaturas mágicas. Llamada Dusklands, ¿no? Que es el nombre que tiene este outfit. Así que bueno, cuando abran esa nueva parte de la reserva de animales y criaturas en Hogwarts. Pues bueno, tendremos disponible este outfit. No sé si mediante un evento o mediante qué. Pero bueno, algo es seguro y es que estará próximamente aquí disponible para todos nosotros. Vale, seguimos por aquí con más eventos de tiempo limitado que se vienen próximamente. Parece que el próximo que aparecerá será el evento del dragón, bueno, del club del dragón. Y parece que tiene algo que ver con Diego. No sé si, bueno, supongo sí, con Diego Kaplan. No conocemos a otro Diego ahora mismo en Hogwarts Mystery. Bueno, pues dentro de unas semanas estará disponible este evento. No sabemos cuándo exactamente. Ya sabéis, aquí se filtran las cosas, pero realmente la fecha, pues no siempre. Ojalá se pudiera filtrar siempre y supiéramos siempre la fecha y el día y la hora exacto de que saliera todo lo que vemos en estas filtraciones. Como vimos también anteriormente en otro vídeo de filtraciones, la recompensa de esto, del club del dragón, será un bate firmado por todo el equipo de las arpías de Holyhead. Aquí lo tenemos. Este es el bate. Estaría aquí firmado por Werrock Jones. Creo que era esta chica, ¿no? Werrock Jones. Ahí está, la capitana de las arpías de Holyhead. Que, bueno, parece que tendrá que ver algo en este evento. Porque, bueno, si nos dan este bate, supongo que también aparecerá ella, digo yo. Jules Egwu, que también lo vimos en otro Datamine Prophet. Aquí está, en el anterior vídeo, de hecho. Parece que es un pariente de André, ¿no? André Egwu, Jules Egwu. Y como ya vimos, es alguien joven. O sea, es alguien que está en edad de estudiar. Así que no sabemos a qué vendrá a Hogwarts exactamente. No creo que sea para quedarse. Aunque, bueno, quién sabe. A lo mejor viene y le gusta Hogwarts y decide estudiar ahí. Aunque, bueno, no es tan fácil, ¿no? Tiene que llegarte la carta de Hogwarts. Tú no puedes decidir a Hogwarts y decir, oye, yo estudio aquí. Es como si yo voy ahora y digo, oye, hola, Dumbledore. Bueno, Dumbledore, no. Ahora Dumbledore, la verdad es que no estaría. Pero, bueno, quien sea. Hola, estoy aquí. Quiero estudiar en Hogwarts. ¿Me aceptáis? Pues no. Así no es como van las cosas. Parece que aparecerá en el evento del bandido de Caramelo o algo así. Eso también lo vimos la semana pasada. Y tendrá algo que ver en la tienda de Bilton, o sea, en Zonko, en Hogsmeade. Así que, bueno, estaremos atentos para ver Jules Egu, quién es exactamente y qué quiere de nosotros. Y por qué aparece en Hogwarts Mystery. También ha sido añadido al juego, ¿no? A los archivos del juego. Un evento secundario que tiene que ver con Badea. Ya sabéis que hicimos uno con Liz. Y la verdad es que no me gustó mucho. Teníamos que buscar un pasatiempo para ella. O sea, la chica necesitaba ayuda para buscar algo que le gustara y que pudiera dedicarle tiempo libre. Y, bueno, ya le ayudamos. Aunque, bueno, como he dicho, es un evento que no me gustó, la verdad. O sea, no me suelen gustar estos eventos. Pues, bueno, parece que Badea también va a tener su propio evento. Aunque no hay detalles ahora mismo de ese evento. O sea, sabemos que está incluido y que habrá ese evento. Pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué, ni de qué manera, ni qué pasará ahí. Pero, no sé, conociendo a Badea, pues igual tiene que ser algo que tenga que ver con el arte, ¿no? Con pinturas o algo de eso. Porque Badea, más que nada, es eso. Es un artista en las pinturas y la verdad es que lo hace muy bien. Bueno, la foto esta, no sé lo que es. Está ahí puesta y ya está. O sea, no lo sé. No sé por qué está esta foto ahí. Pero, oye, bonita criatura, ¿sí? Supongo que tendrá que ver algo con el juego. O sea, supongo que esto se pondrá en algún momento. No sé, o sea, es que no caigo ahora mismo. Pero, bueno, todo lo que vemos aquí, de una forma u otra, aunque no sepamos lo que es en ese momento, siempre aparece dentro del juego. Vale, esto os lo dejo aquí para que lo leáis. Si queréis, ponéis pausa. Estos son cositas del año 7. Yo no voy a leerlo. La verdad, no quiero spoilearme. Yo sigo en el año 6 tranquilamente. Así que si queréis vosotros, pues bueno, paráis, ponéis pausa. Lo leéis tranquilamente. Y así, pues bueno, tenéis más detalles de los próximos capítulos del año 7. Yo cuando llegue al año 7, pues bueno, ya iré viendo las cosillas, la verdad. Porque entonces ya estaré en el momento. Entonces ya habré visto mucho más de todo el juego, ¿no? Todo el año 6. Y entonces ya me podré permitir el ver futuros capítulos. Porque al final a mí me gustan mucho las filtraciones. Si no, obviamente no las haría. Pero bueno, tampoco quiero ver cosas de un año más adelante. Porque bueno, pueden pasar cosas que realmente no sé, ¿vale? Entonces prefiero ir poco a poco en este sentido. O sea, todo lo que son eventos, outfits y demás. Pues bueno, sí que me gusta y me apetece hablar de ello. Pero esto no me apetece leerlo. Bueno, me estoy enrollando mucho. Que sí. Ahí lo tenéis. Ponéis pausa y lo leéis. Los que os interese. Llegamos a lo interesante de las filtraciones. Esto que veis aquí son modelos en 3D de dentro del juego de una de las estancias del hospital San Mungo. El hospital de enfermedades mágicas San Mungo. Parece que va a ser incluido en el juego. Y oye, no está mal. Hasta ahora solo habíamos visto la enfermería de Hogwarts, ¿no? En cuanto a algo tipo hospital. Pues bueno, ahora tendremos el hospital de los magos incluido. Y podremos ir a hacer una visitilla. Que oye, no está nada mal. Está bastante bien. Bueno, la cama de hospital, supongo. Ahí con el biombo de hospital. Todo de hospital. Lo podéis ver perfectamente. Y oye, es algo que está muy bien. Aquí cosas, pues bueno, de médicos, de hospitales mágicos. Y aquí vemos una versión de Charlie que, bueno, que parece que no se encuentra muy bien. Le ha pasado algo. Algo, le ha pasado algo en el departamento de regulación y control de criaturas mágicas. Bueno, se ve que hubo alguna criatura que no le cayó muy bien Charlie. O sea, no le gustó que estuviera por ahí. O bueno, tampoco sabemos qué fue lo que Charlie le hizo a esa criatura para que pasara esto. Suponiendo que sea una criatura. A ver, digo yo no. Si está en el departamento de criaturas mágicas, pues bueno, probablemente sea una criatura la que le haya hecho todo esto. Charlie, esperamos que te recuperes. Aunque bueno, seguro que te recuperes porque tú tienes que seguir en el canon de Harry Potter. Así que tranquilo, no te va a pasar nada. Son unos rasguños y ya está. Ya hemos llegado al final de las filtraciones. Como he dicho, no son muy largas. Pero esto es muy interesante. Lo del hospital San Mungo. Nuevo sitio que habrá disponible en Hogwarts Mystery fuera de Hogwarts, ¿vale? Que oye, ni tan mal. Hasta ahora creo que tenemos el santuario de dragones. Lo que es fuera, dijéramos ya, del terreno de Hogwarts. El callejón Diagón también. Pero bueno, esto también tiene que estar muy chulo. Bueno, y el ministerio. Aunque yo no he llegado a ir al ministerio aún. Pero bueno, llegaré en algún momento. Luego tenemos esto del año 7 que no he leído. Pero bueno, lo leéis vosotros. La criatura esta que no sé lo que es. Los nuevos eventos como el de Badea, especial para ella. El de Jules Egwu, que no sabremos quién será. Llamado el bandido de caramelo. Y el del club del dragón. Que bueno, ya veremos si está bien o no. De momento, el que más me llama la atención es el del club del dragón. Sinceramente, los otros no me llaman mucho la atención. Pero bueno, oye. Hay que dar una oportunidad y ya veremos entonces. Este outfit también, ¿no? Con la animación del Patronus. Que ya como os he dicho, si lo tenéis, me lo decís en la descripción. Como es esa animación, más o menos. Y bueno, esto también, ¿no? El principio que hemos visto. Esto tan selvático. Estos nuevos elementos para la habitación. Nuevas decoraciones. La cómoda, la cama, pues las alfombras. Todo lo de la habitación. Y ya está. Así que nada, filtraciones cortitas. Sí, pero interesantes. Con contenido. Me gusta. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos, espero, la semana que viene con más filtraciones. Bueno, mañana también nos veremos con otro vídeo. Pero bueno, me refiero a filtraciones. Hasta entonces, a seguir disfrutando de Harry Potter, Hogwarts... ¡Viste! ¡Gracias!